En este tutorial vamos a hablar de algunos temas de la microbiología ambiental. En particular, bueno, les recuerdo, la ecología microbiana tiene como interés o espectro de interés el estudio de las comunidades microbianas. En particular, en relación a ellas, cómo es que se ensamblan, cómo están constituidas, cómo es que interactúan las diversas comunidades y cómo estas comunidades interactúan con el entorno. Y para manejar, para hacer estos estudios, se emplean algunas técnicas. Unas son dependientes del cultivo microbiano, otras vamos a ver que son independientes de este cultivo y vamos a ver la razón de que existan estas dos técnicas. Pero básicamente, diremos que aquellas que son dependientes de cultivos, lo que pretenden al final, como un gol estándar, como el máximo logro, es obtener un cultivo puro, es decir, tener al microorganismo totalmente aislado. Tarea que ha sido extremadamente difícil y hasta el momento menos del 1% de los microorganismos ambientales han logrado ser cultivados de esta manera, de manera axénica. Bueno, el primer tema a tratar en relación a esto es qué factores afectan la calidad de un buen cultivo para obtener este objetivo de aislar total o parcialmente a nuestro microorganismo de interés. Bueno, básicamente, un buen cultivo va a depender de un inóculo, es decir, la muestra que trae al microorganismo, a la bacteria, al hongo que nos interese. Este inóculo, bueno, debe ser lo suficientemente grande como para que contenga a este microorganismo. Además, debemos tener presente los medios de cultivo. No todos los organismos tienen las mismas necesidades nutricionales y lo que debe hacer un buen medio de cultivo es otorgarle, entregarle al microorganismo estos requerimientos. Ahora, como los microorganismos no dependen exclusivamente de los nutrientes, debemos entregarles también un ambiente, un pH, una temperatura, una disponibilidad de oxígeno u otros gases para que estos microorganismos crezcan. Ahora, este sesgo de alguna forma se puede manejar si uno trabaja con muestras diluidas, de manera que no lleguen, digamos, a un cultivo estacionario que podría de alguna forma afectar nuestros resultados. Ahora, una vez que se han establecido estos cultivos de enriquecimiento, uno a partir de ellos puede trabajar para obtener estos cultivos ya puros, es decir, obtener un microorganismo aislado de los demás. Y algunas de las técnicas que hemos visto son los tubos de dilución en agar, en los cuales empleamos este agente solidificante para generar la condición ideal para separar un microorganismo de otro. Ahora, para la enumeración de microorganismos hablamos de la técnica del número más probable, es decir, utilizando varios tubos, usando diferentes diluciones, uno en base a la aparición de bacterias en diluciones extremas, puede determinar de manera estadística cuál era la cantidad de microorganismos que originalmente estaban en la muestra. Ahora, existen técnicas que llamábamos auxiliares para obtener los cultivos axénicos, y entre ellas hablamos de las pinzas láser, las cuales necesariamente deben trabajar con un microscopio, el cual nos va a ayudar a identificar la ubicación de la célula que queremos separar, y mediante este instrumento que usa radiación básicamente infrarroja, ya que genera un vector mecánico, vamos a separar a aquellas células que nos interesan. Mucho más común es el uso de la citrometría de flujo. En este caso, no depende de un microscopio, clasifica en base a tamaño, índice de refracción de la célula que está pasando por este tubo capilar, y eventualmente marcadores que puedan tener en la superficie estas muestras y que pueden ser detectados mediante anticuerpos. Entonces, mediante estas técnicas, vamos a separar a los microorganismos que nos interesan de este cultivo de enriquecimiento y los vamos a poner, los vamos a subcultivar en nuevos medios de cultivo y podemos aprovechar esto que es la fisiotaxonomía, esta clasificación en base a la capacidad de los diferentes microorganismos para crecer utilizando diferentes fuentes de carbono y de nitrógeno. Esto facilita el subcultivo en estos medios con el fin de obtener este santo grial que es el cultivo axénico, el cultivo aislado de microorganismos que, como les digo, les insisto, solo se consigue efectivamente en menos del 1% de los microorganismos existentes en la naturaleza. Entonces, vamos a ver las técnicas que son independientes de cultivo. Les recuerdo, menos del 1% de los microorganismos en condiciones de laboratorio pueden ser cultivados. Así que estos análisis, estos estudios que queremos hacer de poblaciones microbianas, los vamos a hacer mediante otras técnicas. Y aquí les resumo lo que hemos visto. Algunas son dependientes de la microscopía. Para hacer una buena microscopía, bueno, tenemos la opción de hacer una observación al fresco, es decir, tomar la muestra y observarla directamente sin mediar ningún proceso de fijación ni de tinción. El problema es que la mayoría de los microorganismos en esas condiciones se ven bastante mal porque tienden a verse transparentes. Para solucionar ese problema, lo que podemos hacer es fijarlos y teñirlos. La dificultad de esto radica en que al teñir los microorganismos, al fijarlos, los matamos. Así que lo que estamos observando son microorganismos muertos. Como una alternativa a los métodos tradicionales de observación al microscopio, aparecen estas tinciones, que son las tinciones fluorescentes, que requieren de un microscopio un poquito diferente, que es el microscopio de epifluorescencia, que, como ya hemos visto, es un microscopio que ilumina las muestras con luz o con radiación de longitud de onda bastante baja, bastante corta, que es la radiación ultravioleta. De tal manera que excita cualquier fluoróforo y lo que vamos a ver sobre un fondo oscuro es brillando al microorganismo. Dentro de las técnicas que emplean este microscopio, vamos a ver que algunas tinciones que requieren de este microscopio son, las hemos clasificado, en tinciones que tiñen el DNA, y ahí vimos el DAPI, el anaranjado de acridina, y las tinciones vitales. En todos estos casos vamos a ver que el fluoróforo, hay gente que brilla, se intercala en el DNA. Una alternativa a estas tinciones es el uso de anticuerpos, pero anticuerpos acoplados a un fluoróforo. Estos anticuerpos, como ya sabemos, tienen la característica de tener especificidad. Son mucho más específicos que las tinciones que habíamos visto en este punto. Nos permiten ver tanto estructuras superficiales de los microorganismos como estructuras internas, si es que nosotros permeabilizamos la muestra. Una dificultad del uso de estos anticuerpos fluorescentes es que si nosotros queremos ver o analizar o detectar algo interno de una célula, necesariamente debemos permeabilizarla, con la cual estaríamos matando al microorganismo. Para solucionar este problema es que aparece esta otra herramienta en nuestro arsenal, que son las proteínas fluorescentes verdes. La ventaja que tienen es que se van a expresar mientras el organismo esté vivo, permiten marcar poblaciones microbianas, podemos distinguir a las bacterias, a los otros organismos que estén expresando esta proteína. Y en el caso de que fusionáramos el gen de la proteína fluorescente verde bajo algún promotor en particular, podríamos evaluar la expresión de los genes controlados por ese promotor. Ahora, si bien estas técnicas son bastante interesantes y bastante sofisticadas, presentan una limitación. Y es general a todas las técnicas derivadas de la microscopía. La microscopía nos permite observar microorganismos, pero lo que podemos ver, no entrega demasiadas herramientas como para hacer un estudio filogenético muy fino. Vamos a ver vacilos, vamos a ver cocos, vamos a ver bacterias con diferentes formas, pero no necesariamente vamos a poder separar todas las poblaciones de microorganismos en base a estos criterios. Además de las técnicas mencionadas, podemos hacer uso de PCR, una técnica bastante habitual en los laboratorios. Y tenemos varias alternativas. Hemos hablado del PCR. Sabemos que requiere de regiones génicas conservadas y conocidas para ser los partidores, para ser reconocidas por los partidores y poder amplificar. Ahora, generalmente se usan partidores que reconocen el RNA ribosomal, o los genes asociados al RNA que codifican el RNA ribosomal, o genes asociados a rutas metabólicas de interés. El PCR sabemos que requiere de estos partidores que van a flanquear estas regiones que mencioné, y una de las dificultades que se asocia al uso de PCR es que en las muestras ambientales vamos a encontrar muchas bandas de tamaño similar. ¿Ya? Ok, puede que la secuencia de los amplificados sea distinta, pero el tamaño no es fácil de distinguir en una PCR tradicional. Es por eso que aparece esta técnica, que es el uso o la electroforesis en gel denaturante o DGGE, en el cual usamos un PCR con partidores que usan los partidores, o están diseñados con extremos ricos en GC. La electroforesis para separar los productos de amplificación se hace en condiciones denaturantes, en un agraviante denaturante, que se logra mediante el uso de temperatura y desnaturantes químicos. Y, a diferencia de un PCR convencional o de un gel convencional, esto permite distinguir muchas bandas. ¿Ya? Ya no están separadas exclusivamente en base a su tamaño, sino que también en base al contenido GC. Otra técnica, TRFLP. Usamos PC, es nuevamente una técnica de PCR, con partidores marcados en un extremo. Hay una digestión enzimática de los productos de amplificación. Y esto permite, nuevamente, fragmentos de diferente tamaño, que se van a separar. Y, tanto la posición de la señal, que se puede analizar en el electroforetograma, la posición de la señal y el área bajo la curva, nos dan datos, ¿ya? Datos ya cuantitativos. ARISA, otra técnica, PCR. Nuevamente usamos partidores marcados. Vamos a aprovechar regiones conservadas entre genes para diseñar estos partidores. Generalmente, se seleccionan las regiones 23S y 16S. El análisis de los productos, nuevamente, se puede hacer por un gel. En ese caso, la técnica recibe el nombre de RISA. La entrega de los resultados da muchas señales. Y, junto con las señales, estos datos se pueden cuantificar. La intensidad de la señal nos habla del tamaño de una población. Y ahí está hablado. Y es por eso que es valiosa el área bajo la curva. Otra técnica que también involucra la biología molecular son los microarreglos. Vamos a cerrar esto. Entonces, los microarreglos permiten, mediante una hibridación específica, usando miles de sondas específicas, podemos hacer estudios de varios genes simultáneamente. Y, bueno, ¿cómo se analiza esto? Ya no se analiza directamente por un análisis gen por gen, sino que uno puede tener un chip en el cual están todas las sondas necesarias para el reconocimiento. Permite hacer estudios dirigidos a pocos genes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una limitación. No siempre se puede amplificar por PCR o se logra amplificar todos los genes por PCR. Entonces, eso puede ser una limitación de esta técnica del uso de PCR y sus variantes. Pasemos a la genómica medioambiental. Y aquí es donde aparecen estos conceptos interesantes, en particular el de metagenómica. Aquí lo que vamos a hacer es un estudio del DNA total de los microorganismos y de las poblaciones de microorganismos que estamos estudiando. Este DNA total, misterioso, esta gran cantidad de genomas, se digieren y se secuencian. Todo esto encheca una gran cantidad de datos, esas secuencias, los podemos ver como archivos de información que van a ser analizados, identificados y categorizados. Esto permite hacer descubrimiento de nuevos genes y vincular genes con filotipos. Ahora, si hacemos un estudio de células individuales, podemos asociar genes a determinadas bacterias. Y aquí es donde aparece esta técnica, que es el MDA, que consiste en marcar células con FISH, separar esas células por citometría. Es decir, nosotros en el FISH usamos una sonda específica que permite identificar la presencia de un gen que nosotros conocemos. Vamos a separar aquellas bacterias o aquellos microorganismos, aquellas células que posean ese gen. Y después vamos a identificar a ese microorganismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante PCR, usando esta región 16S, vamos a amplificar, secuenciar, comparar con una base de datos. Cuando no, vamos a amplificar por MDA y vamos a secuenciar todo el genoma. Y secuenciando todo el genoma de ese organismo, también podemos llegar a identificarlo o por lo menos a clasificarlo. Así como existe la metagenómica, tenemos también la metatranscriptómica. Y aquí lo que vamos a analizar es el RNA. Un estudio parecido, pero en base a los transcritos. Es decir, lo que nos interesa estudiar acá ahora es la expresión de determinados genes. No su presencia, sino que en qué poblaciones se están expresando esos genes. La metaproptiómica, a su vez, se encarga de las proteínas. Es decir, este estudio tiene por objeto estudiar, ya no las transcripciones, sino que la presencia de determinada proteína en determinados microorganismos. Bueno, otra manera de estudiar este comportamiento de los microorganismos es mediando la actividad de estos en la naturaleza. Y esto lo podemos hacer utilizando herramientas químicas, un análisis químico. Y digamos que en estas clases hemos hablado en particular del uso de microelectrodos que pueden medir la cantidad, la presencia de determinados gases o metabolitos. Otra forma de hacer estos análisis es empleando isótopos. Y les recuerdo que los isótopos pueden ser estables o no. Es decir, pueden ser inestables o radiactivos o estables y diferenciarse solo en su peso. Entonces, el uso de métodos radioisotópicos es, o en este caso, se puede combinar con la técnica de Fisch. De tal manera que podemos analizar mediante la técnica de Mark Fisch, podemos identificar un microorganismo y simultáneamente estar evaluando su comportamiento en términos metabólicos. El uso de métodos estables, acá tenemos es prácticamente isótopico. En este caso, vamos a distinguir la presencia de diferentes isótopos, básicamente, por su diferencia en peso atómico. Y acá mencionamos en las clases la técnica de Fisch-SIMS. Y ese sería el resumen de las clases que hicimos sobre métodos para estudios de ecología microbiana. Y acá tenemos una pequeña mezcla de Fisch-SIMS. Y acá con la técnica de Fisch-SIMS. Y aquí tenemos la misma mezcla de Fisch-SIMS. Y aquí tenemos otra vez que hicimos sobre métodos que hicimos sobre métodos. Y aquí tenemos todos los métodos que hicimos sobre métodos. Gracias.